Ajá, pero voltea la cámara, ahí está. Abre este, Mike, ponte tú acá, güey, porque yo voy a hacer el que presenta. Ponte acá, tú de este lado. ¿Qué? Que lo tires. A ver, ya. No se ve el John, ¿verdad? Está muy, está muy prieto. Ahí está, mira. Ahí está. Ya. Ahí está. Ok, bueno. Este, pues como les prometimos, hoy vamos a tener un programa especial. Qué cierto. Nuestro mes creepy, nuestro aniversario de tacos y tortas Las Palmas. Como lo comentamos ya el profe Jonathan y yo, vamos a estar platicando un poco sobre historias de terror. Y al día de hoy les traemos unas historias muy buenas, ¿no? Aquí con Super Max, el Negus, famosísimo Negus, y con el profe Yona. Vamos a platicar un poquito sobre la historia de la Llorona, la Mijangos. Y por ahí les tenemos una historia que vivieron aquí mis dos amigos. La verdad está muy buena. Si son muy miedosos, la verdad, pues, mejor, este, pues, váyanse a dormir porque sí se van a espantar, ¿eh? Este, pues bueno, ya que se presenten un poquito ellos, que hable un poquito Jonathan sobre tacos y tortas Las Palmas, su aniversario. Y, pues, Max, que también, pues, lo conoce muy bien, pues, quiero que hablen un poquito sobre el negocio. A ver, este, buenas noches, yo me presento, soy Jonathan, ya varios me conocen ahí de las academias de Creepy Cracks. Voy a estar apoyando hasta yo en este mes a las transmisiones en vivo para, tendremos diferentes invitados. En esta ocasión trajimos a Max. Vamos a estar también aquí poniendo promociones para el negocio de tacos y tortas Las Palmas. Igual para, en las academias, este, pues, promociones, por ahí, este, a lo mejor playeras o cosas así. Vamos a estar poniendo este tipo de promociones. Y como dice Sayuno, hoy nos toca a Max y a mí contar la, nuestra anécdota que tuvimos. Bueno, tenemos bastantes, pero da la casualidad que Sayuno hoy quería hablar sobre La Llorona y nos tocó, a Max y a mí, vivir una anécdota, pues, ahí bastante buena. Entonces, pues, vamos a empezarle aquí, pues, bueno, que se presente Max. Es nuestro invitado de hoy. Da una introducción, no les vayas a contar de más, eh, ahorita nomás la introducción. Pues, hola, me presento, yo soy Max, ya algunos me conocen. Este, pues, sí, vamos a estar platicando un poco de historias de terror, de una que vivimos mi primo Jonathan y yo. Y, este, va a estar muy buena la plática. Ahorita espero que se unan más personas. Y también vamos a estar promocionando, este, unas hamburguesas y tortas y tacos Las Palmas. También vamos a estar ahí promocionando para que, para que vengan también y consuman en este mes, que es el mes de las promociones. Vale, entonces, acuérdense, el mes Creepy y el mes de tacos y tortas Las Palmas y vamos a tener muchas sorpresas. Quita tu dedote, hijo. Este, bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el de La Llorona. Voy a decir la introducción y aquí, pues, estos dos muertazos nos van a platicar su historia que tienen. Tienen una muy buena sobre La Llorona. Este, pero, bueno, todos sabemos que, pues, la historia de La Llorona es una historia 100% mexicana, pero que ya se ha estado escuchando en muchos lados de Latinoamérica, como es, este, Chile, Costa Rica, Argentina. Desde hace muchísimos años, esto es desde la época de Hernán Cortés, desde que los españoles estuvieron aquí. Este, pues, que conquistaron toda América, ¿no? Entonces, imagínense cuánto, cuánto tiempo tiene. Le dice la leyenda que La Llorona ahogó a sus hijos, o sea, en un río. Ella fue la que los ahogó y entonces, pues, desde ahí va vagando por las calles con su vestido, su vestido blanco y la han visto, aquí en Querétaro, la han visto desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí estos tienen una muy buena historia. Por ahí ya nos mandaron un mensaje, espero que no lo lean. ¿O lo van a leer? No. Ok, bueno, entonces, empiecen, cuenten la historia. Todo comenzó un día. Empezamos, la verdad era que, la verdad es que Max y yo éramos, bueno, bastante pequeños. Yo ahorita tengo la edad de 28 años, en ese momento yo tenía unos 14, 15 años. ¿Tú cuántos años tenías, Max? Como 10, 11, ¿no? Tenía como 10, 11. Max, en ese tiempo él vivía en la Reforma Lomas. ¿Qué calle era, Max? ¿O qué ubicación era? Sí, porque hay muchos de la Reforma que nos siguen. Bueno, es por donde está la Deportiva de Reforma, adelantito. Ahí mis tíos, bueno, yo me iba a quedar bastante con Max y todo para jugar FIFA y tal, para darles clases a este muertillo desde chiquillo. Entonces, íbamos a, fuimos a su casa esa vez y mis tíos siempre como a las 11, 12 le decían al Max, ya duérmete porque va a venir la llorona. Y ese día nos quedamos a dormir, ya eran como las 2 de la mañana aproximadamente. 2, 3 de la mañana. Casi van a dar las 3. Y estábamos jugando FIFA y el Max me dice, ¿a qué hora son? Le digo, no, pues son las 2 y media, güey. Y me dice, ya vamos a dormir, ya vamos a dormir. Y le digo, ¿para qué o qué? Y me dice, no, es que ya va a salir la llorona. Y le digo, ¿quién te dijo esa mamada, güey? Y me dice, pues fue mis papás. Y le digo, pues te dijeron eso para que te duermieras temprano, es como el coco y no sé qué. Y también es el Mago, ¿no? Habían dicho segundo. Entonces el Mago me dijo, no, es que a las 2 aparece la llorona. Le dije, no, 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 nos seguimos jugando. Y dio las 2.40. Y le dije a Max, ahí está a 2.40 y no se apareció nadie. Y le digo, ahí está, nada más es para que te duermas temprano. Entonces el Mago dijo, no, sí es cierto. Y le digo al Mago, según tú, ¿qué es lo que escuchas o qué es lo que pasa cuando llega la llorona? Explícale el Mago, ¿qué es lo que tú me explicaste en ese momento? Yo me acuerdo que a mí me habían dicho que cuando, según venía la llorona, a esa cosa, que se empezaron a escuchar los perros de la calle, ¿no? Así como en filas, o sea, de más lejos a más cerca, dependiendo de dónde venía la supuesta llorona. Y entonces, ay, que también se escuchaban como cadenas, no sé por qué se escuchaban cadenas arriba de la casa. Yo nunca las había escuchado, a mí solamente me habían contado esto mis hermanos mayores y mis papás. Yo pensé que eran para asustarme. Y bueno, pues entonces estábamos jugando y iban a dar como a las 3, porque yo le empecé a decir todo esto como a las 2.40, 2.50 más o menos de la mañana. O sea, el Mago Total me empecé a decir que eran cosas, o sea, que nunca te puedes imaginar. Me dijo, se escuchan que arrastran cadenas, se suelta el aire horrible, se escucha un tren, empiezan a ladrar todos los perros y todo, y le dije, no seas pendejo. Le digo, ¿cómo vas a escuchar un tren? ¿Cómo vas a escuchar un tren? Le digo, ¿cómo vas a escuchar el tren, no? Entonces el Mago me dice, no, no tienes razón. Y el Mago todo chiquitillo, o sea, decía... Tenía 10 años. Sí, de por si ahorita está menso, imagínense lo más chiquitillo, ¿no? Entonces agarramos y empieza la... Empezamos, seguimos jugando, entonces Mago agarra y yo empiezo a escuchar que los perros empiezan a ladrar, pero de una manera muy extraña, o sea, no como cuando pasa cualquier persona a la calle. Estaba así y se empieza a escuchar a los súper lejos. Ajá, a los súper lejos, 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 uno. Así, uno por uno, así, y así en orden. ¿Cómo ladraban? Por uno, así nada más. Literal, literal era un ladrido, dos, y se cayó así. Así uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces yo estaba jugando y yo escucho los ladridos y me quedo así como que... Y vuelto a ver al Mago y al Mago seguía jugando y dije, no le voy a decir nada para no espantarlo. Sí, ni se había dado cuenta. En eso, después de los perros, se empieza a saltar un aire así, pero impresionante, les juro impresionante. Sí, fue así, pero neta que ni se escuchaba lo que estaba en la tele. Entonces cuando se empieza a escucharse, yo volteaba a ver a Max y Mago, me volteaba a ver una cara así espantadísima y me empieza a decir, te dije, te dije que no durmiéramos. Ahí viene la llorona, te dije, te dije. Y le dije, güey, pues son las tres de la mañana, hace aire X. Te dije, te dije, le dije. Entonces está así y empieza. Para los que le van al Cruz Azul, así como en la porra del Cruz Azul. Se empieza a escuchar la máquina del tren y yo en ese momento sentí el cuerpo totalmente helado, totalmente helado y volteo a ver al Max y le digo, no, no me voy. Sí está. Y el Max me empieza a regañar y me dice, te dije que esto es tu culpa. Ahorita yo estaría dormido, eso es tu culpa. Y se espantó muy fue Max y yo también te agarré. Y el Max se mete, nos metemos al cuarto. No, pero ¿qué? No, nos metemos al cuarto y estábamos así los dos. Y le digo, güey, dejamos la tele prendida y todo. Y no, pues bien ingenuos él y yo salimos y apagamos la tele. Y nos aventamos a la cama y nos empezamos a tantos. Hoy estábamos rezando, estábamos a rezar. Y en eso le digo al Max, ya güey, ya no se escucha nada, ya se fue, ya no se escucha nada. Y en eso el Max dice, sí, ya no. Y entonces el Max me dice, me dijo, me dice mis tíos, que entre más lejos se escuche la llorona es que más cerca está y entre más cerca se escuche es que más lejos está. Entonces se empieza a escuchar súper mega cerca la llorona. Entonces eso quería decir que estaba lejos. Y el Max empieza a llorar, empieza a decir, no, mami, ya viene para acá. Y le digo, no, y empezamos a rezar, padre, maestro, que estás, estamos así. Pero era un momento, Neite, que pues no nos explicas. Y estamos así, entonces nuevamente se escucha todo silencio. No, tenemos siete, tenemos tres. Se escucha todo silencio. Sigan, sigan, sigan. Y entonces el Max dice, ya, ya se fue. Y se empieza a escuchar súper cerca a Max. Sí, pues sigue, sigue. Dicen que el Max se puso blanco. Imagínense lo blanco acá. Me puse blanco, imagínense. Entonces se supone que dicen que entre más lejos se escuche más cerca y viceversa, ¿no? Entonces se empezó a escuchar obviamente más cerquita y era que estaba más lejos. Y se empezó a escuchar. No se escucha, ahí mis hijos. Se escucha como un lamento largo, así como, ay, como un quejido. Y entonces, este, se empezó a escuchar bien cerca. Luego, lejos, 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 lejos. Hasta el momento que ya se escuchaba así, muy, muy quedito. Y supone que cuando se escucha muy quedito es que ya está bien cerca. Y no sé si fue nuestra imaginación o algo así. Pero empezamos a sentir así como la vibra en la recámara así. Pues sí, extraño, muy rara la... Y así nos decíamos, a ver, asúmate, a ver si sí está, a ver, asúmate, a ver si sí está. La verdad es que ni Max ni yo nos quisimos... No, vamos a asumar. No quisimos ver nada. Estábamos cobijaditos. Y, pues, yo recuerdo perfectamente que sentía, o sea, súper frío el cuerpo y todo. Y nos dormimos. O sea, yo me quedé dormido, no sé ni cómo, ni por qué, si estaba horrible el ambiente. Y al otro día bajamos, pues, literal así todos desvelados y asustados y sin poderlo creer. Bajamos. O sea, nos quedamos dormidos rezando. Ajá. Literalmente. Y bajamos a desayunar y su mamá de Max nos dice, pues, ¿qué pasó? Parece que vieron el muerto. Y yo le digo, pues, casi, casi, casi. Y le digo, nos apareció la llorona y le digo, pero todo fue por culpa de Max que me metió ideas en la cabeza. Y mi tía fue cuando nos contó que en Lomas aparece demasiado la llorona. Que, de hecho, a un tío de Max ya le había aparecido dos veces. Y cuentan por ahí que en Lomas aparece, que es un lugar muy frecuente donde se aparece la llorona. Ahí sí, uno de nuestros, personas que nos está viendo o algo, si vive en Lomas o si tienen también ahí una historia que nos la cuente. Porque, pues, sí, dicen que en Lomas se aparece demasiado. Más bien les tenemos un reto. Si viven en Lomas, quédense a las 3 de la mañana afuera y nos avisan qué onda. A ver quién se anima. O te asaltan. O te asaltan o te aparece la llorona. No, no le hagan casa de ayuno. Díganle que qué va a regalar. Oigan, también por ahí dicen que la llorona, o sea, la han visto. Y dicen que tiene cara de caballo. No sé si sabían esa historia. Ah, sí, por cierto. Nos contó un historial de la otra bola, ¿te acuerdas? Ajá, también un tío de Max dice que saliendo de la borrachera como a las 2, 3 de la mañana salió súper borracha. Borracho, perdón, su tío de Max. Y que iba caminando y a lo lejos dio a una chava de falda blanca y todo, ¿no? Entonces dijo, ah, pues está muy guapa esta chava y todo y la fue siguiendo. Y hasta el momento en que la alcanzó, pues agarró y le dijo, oye, y al momento de voltear dice que tenía cara de caballo. No manches, le relinchó así, ¿no? Imagínate. ¿Quién sabe si era la borrachera o algo así? Pero dicen que supuestamente que se le bajó la borrachera así en corto por ese susto que se metió. Pero quién sabe, si es cierto, muchos la cuentan de diferente manera, que la ven. Sí, pues mucha gente la ha visto y muchos dicen historias diferentes, pero hay cosas que concuerdan, ¿no? Lo de las cadenas, lo de los lamentos, lo del tren, o sea, son varias cosas que concuerdan en las historias de miles, miles, miles de personas. Y sobre todo aquí en Querétaro y como dice Jonathan y Max, en Lomas de Casablanca. Así que si viven en Lomas, ahí me avisan cómo les va a las 3 de la mañana. Mira, pues aquí este Valdés Jr. dice que él tiene un compa que vive en Lomas. Además, pues, Valdés, dile que se arme la pijamada y ármense los tacos, todo, y se pueden ver ahí Netflix, una seriecilla y todo. Y a las 2, 3 de la mañana esperan a ver si... Sacan la Ouija a las 3 de la mañana ahí en la calle y pues a ver... ¿Alguien ha jugado a Ouija aquí o no? A ver, a ver la Ouija, ¿quién tiene alguna buena anécdota? Nos manda también Leo saludos, te manda saludos. Hay un que dice hola profe, soy Leo. Hola Leo, hola Leo, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que nos están viendo, toda la familia Creepy. Aquí Carlos dice que qué guapo, compadres. Saluditos, Carlitos. Este, bueno, pues ahorita antes de, bueno, de platicar de la Ouija, que nosotros, pues de ahí no tenemos ningún tema, pero tenemos uno de la Mijangos, no sé si Max estaba con nosotros ese día. No, es que también, es que miren aquí los alumnos y las personas que están aquí, este, juntarse con Sayun es un, es un reto. Es un ritual, un ritual satánico. Es un reto porque es una persona que lo ven y cae mal y o si no es pleito en la calle es de que nos asustan o algo, pero hasta los muertos hay unos molestos, fíjense. Entonces ahí para que el hombre se usan a distancia, ¿eh? Tuvimos una muy buena historia de la Mijangos, bueno, pues como ya saben, la Mijangos asesinó a sus tres niños, bueno, un niño y dos niñas, el niño tenía seis años, la niña nueve y la más grandecita once, y su mejor amiga fue la que se dio cuenta el día siguiente que llegó a su casa y vio a los niños muertos, imagínense, eso hace 32, 33 años, de hecho la Mijangos apenas acaba de salir de la cárcel y ya la mandaron a un hospital, ¿no? Un hospital psiquiátrico. Ajá, entonces ese tema está muy, muy delicado y si no saben dónde está la casa, ¿tú lo ubicas nomás? Es en Jarenes de la Hacienda, Hacienda, ¿qué será? Hacienda, no sé, pero es una calle donde está el nuevo hospital. Ah, exactamente. Una calle. Bajas por la principal, Hacienda del Jacal, donde están enfrente de las salitas. Antes de seguir con esta historia hay que ver los saludos, hay un de este lado que no alcanzo a leer, a ver si me pueden apoyar. ¿Quién es Luisa? Hola Luisa, saluditos. ¿Y Nancy, no? Nancy Muñoz. Luego vamos a hacer ahí una transmisión contigo, Nancy, porque ya nos dijeron que eres influencer en YouTube. Acá nos comenta Joseph Domínguez que contemos la de la santería, entonces hay para apuntarla para la santería. Para la próxima, ¿no? Porque ahorita nomás tenemos la de la Mijangos y tenemos una muy buena historia que nos traen Max y este Jonathan de una familia, ¿verdad? Bueno, una persona muy cercana a ustedes, Pati. Sí, de una persona que también. Una persona muy, muy, muy cercana. Entonces, a ver, vamos a platicar primero la de la Mijangos, que la platique Jonathan, porque le salen bien las historias. A ver, no, yo quiero, aquí dice Nancy, ándale, pues nada más, me mandan una torta, híjole. Hay que negociar por ahí, ¿no? Qué exigente. Ahora, nosotros ponemos la comida y tú pones el SIX, ¿qué te parece? Me late, me late. Igual aquí, pues si quieren mandar, pues como aquí nos dice que sus opciones de que contemos la otra historia o cualquier cosa, lo vamos a estar intentando leer y checar para, pues eso, este, esa historia de Sayun también tiene bastante. Yo creo que yo teníamos, ¿qué? unos 18, entre 17 y 19 años. Esa historia de la Mijangos. Pues éramos unos jóvenes como la mayoría de ustedes que ahorita están viendo esa transmisión de que todo se les hace fácil, de que, pues que a mí, ¿qué me va a pasar? Pues a mí esto. Íbamos a la Mijangos, nos saltamos, no pasa nada. De hecho, íbamos a Yun, yo y una amiga, también una amiga muy, muy cercana que, a ver si llega a ver la transmisión que le mandamos saludos a Dani. Estábamos en una fiesta y la fiesta aburridísima y le volvó a ver el pueblo a tocar el tema, o sea, si se juntan con Sayun, no le den opción de nada, por favor, porque aburrido, no, no, no. Nos fuimos a divertir muy chido, allá en la casa de la Mijangos, fuimos a cotorrear, ahí se armó el cotorreo. Estábamos en una fiesta y Sayun, la verdad es la fiesta muy aburrida y dijimos, oye, pues aquí adelantito está la casa de la Mijangos, vamos a ver qué pasa o qué se ve o algo, ¿no? Pues llegamos y la verdad ya era cuando estaba la barda de 10 metros, que era imposible, o sea, 10 metros, que decía, pues está imposible saltarnos, o sea, todo. Pero sinceramente, si tienen la oportunidad y les gustan este tipo de historias y de todo, les recomiendo que vayan, porque la verdad es de que, no sé si les ha pasado, y aquí los leo, que llegan a un lugar y sienten una vibra, o sea, hay veces que es que llegas, por ejemplo, llegas con una persona y te da mal, a veces, o sea, me cae mal, ¿no? Pero hay lugares de que tú llegas, no sé, a una casa y sientes así como al cuerpo frío o algo y dices, ay, no, o sea, se siente, ¿no? Entonces de inmediato que yo llegué, yo le dije, ay, una, vámonos, o sea, se siente feo, yo no es de que sea miedoso, pero yo sinceramente creo mucho en estas cosas y a mí me han pasado demasiadas historias de terror. Yo cuando Sayun me contó el proyecto, yo le dije, yo me puedo pasar una semana entera contándote historias diario, igual aquí los leos, ustedes son de las personas que creen en esto, pero yo al llegar le dije a Sayun, no, yo, vámonos, se siente la vibra. Sí, se sentía muy, muy, muy cañón. Y Sayun sí se intentó saltar, pero estaba muy difícil saltarse y yo me subí al carro y dije, yo aquí me quedo, aquí los espero, yo para qué le juego al valiente, la verdad. Entonces nos quedamos ahí, todo, y Sayun es de las personas de que le gusta hacerle bromas a los muertos, ¿eh? Porque estamos en la fiesta y dice ya. Como al Max, ¿no? A muertos, 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 sí, sí, sí. Y agarra a Sayun y dice, saquen la ouija, hay que jugar esto. Sí, sí, se acuerdan la ouija. No, calmante, calmante. Entonces yo soy, yo soy eso de que, digo, yo la gente con eso no juego, las personas que me conocen saben que soy muy bromista y todo, pero pues a eso sí le tengo mucho respeto. Entonces yo me quedé en el carro y todo y pues no, no podemos ver nada. Entonces dice, Sayun, vámonos del otro lado a ver si se ve algo. Entonces ya nos arrancamos, nos fuimos y la verdad es que en la parte de enfrente no vimos nada, ni nos tocó nada y nada. Entonces vamos a la parte de atrás y en la parte de atrás igual le digo, Sayun, pues es esta casa, igual no se veía nada. La mala ventana. O sea, si alcanza a ver la ventana y pues todo oscuro y las ventanas rotas, por lo mismo de los vandalismo. Y bueno, también mucha gente cuenta que esa casa la agarraron para tomar, o sea, los vagabundos luego agarraban, se brincaban y se quedaban a dormir, a tomar, a drogarse y todo. Sí, pues alzaron la barba. Entonces los vidrios totalmente rotos, todo, y por la casa tiene años de abandonada. Entonces le digo, Sayun, ya vámonos, o sea, ¿qué quieres ver? Y a todos, Sayun, la verdad ya estaba harto y dije, ya sé, ya tengo frío, tengo hambre, vámonos ya. Entonces Sayun le dice, sí, vámonos. Entonces arranca Sayun y al momento de que arranca, no sé por qué, por inercia, tanto Sayun como yo volteamos hacia atrás a ver la casa. Y en el cuarto se prende la luz y se ve la silueta de un niño. Se prendió y luego, luego se apagó. O sea, se prende la luz como si alguien lo hubiera así, pum, prendido y en la silueta de la ventana mirando hacia la calle se ve. O sea, viéndonos, un niño así viéndonos. La silueta de un niño y se puso a decir que era un niño porque se veía un cuerpo chiquito y todo. Entonces agarramos, o sea, fue de inercia de que agarramos los dos, volteamos y los dos así de que, no, vámonos. Sí, no, pues me arranqué y fuimos nosotros. Y le digo, Sayun, ahí está, querías invocar, querías ver, pues ahí está, ahí está. Entonces, este, también esa historia, les digo, o sea, si ustedes son de la gente que le gusta ese tipo de cosas, pues les recomiendo de que vayan ahí para que se sienten, o luego se siente la vibra, la verdad. Pero no se vayan a saltar, ¿eh? Porque no se puede, ni lo intenten. No, ni lo intenten, y aparte, y aparte, si se brincan, terminan en la cárcel, ¿eh, compas? Sí, para que no hagan tantas locuras. Así que mejor ni le hagan caso a Sayun. También saben que casa está muy buena, que vayan, que yo me metí. La del Max, porque tiene alberca. Sí, la del Max, está bien chida. Los invitamos. Hacemos peda ahí muy seguido. No, hay una enloma dorada, la verdad no recuerdo cómo se le llama esa casa. La de Casa de Hierro. La de Casa del Diablo, está muy rara la entrada. Bueno, yo cuando yo entré, porque yo iba en una universidad que estaba muy cerca, entonces cuando no tenía nada que hacer, íbamos ahí, y está raro porque entras como al techo, o sea, la entrada donde había como para poderse meter, es el techo y es hacia abajo. Y entonces, bueno, yo me acuerdo en ese entonces que me metí ya tiene también como cuatro años, cinco años. Me metí y había una estrella de esas como de cinco puntos creo que son. Sí, satánica. Una estrella satánica y dicen supuestamente que ahí lo hacían para hacer rituales satánicos. O sea, yo pisé el techo y del techo se veía hacia abajo, sí, la estrella de cinco picos. Y se veían como otras cosas así como, ah, como si las, como unas velas redondas, así alrededor de la estrella. Y, pero obviamente apagadas, pues, pero, o sea, alguien estuvo ahí, o sea, gente estuvo ahí haciendo, pues, algún ritual satánico o algo así. Pero, pues, la verdad, quién sabe, ya no quise bajar más porque dije que tal que si está ahí, hay personas ahí y luego hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces dije, mejor, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y me volví a regresar. De hecho, esa casa que también cuenta Max, también la, la fuimos a visitar, Sayun y yo, una ocasión, igual con nuestra amiga Dani. Y nosotros no hicimos ni el intento ni nada por lo mismo de que. Sí, nomás nos asomamos y ya. Ah, pero, pues, sí, la verdad es que aquí en Querétaro sí hay varias historias. Ustedes que sepan de otra casa o de algunos lugares. Sí, igual ahorita hay que hacerlo un poco más interactivo para que ustedes participen aquí. Un lugar que quieren que vayamos a ver. ¿De este lado quién está en Instagram? Ya se conectó Alan. ¿De este lado está en Instagram? De este lado está en Instagram, de este lado Facebook. Entonces acá que Max y Sayun me ayuden con las personas que están en Instagram, si quieren interactuar, preguntar o... A ver a alguien que quiera que hablemos de alguna historia. Igual yo acá... Nos la pueden mandar por mensaje y la contamos aquí. Y si sabemos algo, pues lo contamos. Igual la quiere. O que quieran que vayamos a algún lugar. Sí, o hay que ir a algún lugar y podemos grabar algo. Transmitimos en vivo. O sea, no nos tenemos que saltar, pero desde allá afuera podemos contar la historia. Vamos a transmitir en vivo, si quieren, con todo gusto. ¿Quién es? Es el máscara de Hacienda, el... ¿El quién? No, el Zambu no. Igual acá, si alguien quiere contar algo, como dice Sayun, si nos quieren... Sí, porque ya nada más tenemos una historia más que es la de aquí mis dos cuates. Esa es la última historia que tenemos, pero si quieren que contemos alguna otra, pues... Sí, igual acá, este, pues si quieren hablar de un tema o algo, este, pues lo leemos, como les digo, hay que hacerlo un poco más interactivo. Igual si ustedes, alguien de los que nos está viendo tiene una historia o algo, pues para invitarlos o para irlos a visitar a que nos cuenten su historia. Igual, pues como dijeron ellos, pues... Ah, también hay una historia que la verdad yo en esa sí nunca me animé y la verdad hasta la fecha no me animaría ni con ellos ni con nadie. Dicen muchos, hay una historia muy fuerte que en Halloween en Ecolástica se llama, o ¿cómo se llama? El rancho, no, ahí se me pueden ayudar, Ecolásticas, o no sé cómo se llama. Ahí dicen que la gente cuando se mete en Halloween, que hay personas que han salido exorcizadas, o sea, literal con el demonio, que salen con... Sí, o sea, exorcizadas, igual dicen que la gente de ahí de Ecolásticas cuando ven, por ejemplo, si en este caso vamos nosotros tres y nos ven entrar, la gente te agarra a palazos, a pedazos y todo, ¿por qué? Porque dice la gente que en el bosque están, o sea, van a molestar a las personas que están, bueno, a los muertos, a los fantasmas. Están enterrados ahí. Dicen que hay brujas, dicen que hay duendes, dicen que todo, y a mí me tocó escuchar una historia ahí que fueron varios amigos a acampar, así como en el relajo, de que pues vamos a ver qué hay ahí, vamos a ver si es verdad. Todo lo tomaron a juego, se fueron a acampar, pues varios amigos y amigas, y resulta que están acampando, están durmiendo así todo, y están con la bromita de uy, uy, o así espantando. Entonces una chava agarró, se metió a dormir a la casa de acampar, durmió, y la chava esta, o sea, se cuenta la historia porque la verdad ella ya no la contó, porque dicen que ella salió escuchando un ruido, y cuando salió, o sea, abre la casa, se empieza a sumar de un lado, se voltea al otro y ve una luz, entonces la chava se queda así, y que pegó un grito increíble. Pues los amigos son los que cuentan la historia que pegó un grito increíble, todos se acercaron de inmediato, y la chava quedó en shock, o sea, totalmente mirando hacia el infinito, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no, no podía decir ella nada, nada, y resultó que terminó con, o sea, sí que se puede decir con el demonio, esa chava fue muy sonada ahí en ese, no sé qué es que sea, así, un pueblo, un rancho, o qué es, pero quedó, este, o sea, con el, sí, tuvo que ser exorcizada, y todo, fueron varios padres a verla, fueron varios todo. Se supone que dicen que aquí en el Templo de la Cruz hacen exorcismos, no sé, no sé si sepan ustedes. Entonces esa historia de Colástica, sí, la verdad, yo no me ha tocado vivirla, ni la, ni quiero vivirla, dicen que ahí sí en Halloween, que son estas fechas, sí, está muy feo, que ahí hay brujas, ahí hay duendes. Pues ahí seguro van a hacer fiesta, ¿no? Me imagino, en 30, ¿no? ¿Te ve bien? Para ir, ¿no? ¿Quién, quién jala? A ver, pongan ahí, like, el que vaya a jalar a la fiesta. ¡Tulzambú! Nos vamos, nos vamos todos, este, voy a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar la siguiente semana, la siguiente semana, el próximo miércoles también vamos a tener una transmisión en vivo, y el tema va a ser sobre las abducciones, ¿sí han hablado de eso? ¿Han escuchado de eso? Es cuando tú estás dormido, y llegan los alienígenas, y te secuestran, hay mucha gente, hay mucha gente que los han secuestrado, o que tú estás soñando que te están haciendo algo, o que te raparon, o algo así, y amaneces, y amaneces con alguna marca, nunca les ha pasado, que de repente amaneces y, ay, estás hinchado del tobillo, o sientes que te caíste, y tienes algo en la espalda, y estás en tu cama, o sea, ni te caíste ni nada, lo soñaste. Ahí dicen los papás, los familiares, desayunan, están viendo la transmisión, ya no lo dejen ver, Freddy, como que, no, me diquenlo. De cuál se fuman, de cuál se fuman, de cuál se fuman, se cayó desde chiquito. Sí, entonces tenemos, vamos a tener una invitada, que se llama Jessica Galván, no sé si por ahí ustedes la conozcan, bueno, ustedes sí ya la conocen, Jessy por ahí tuvo unas muy buenas historias, ha tenido muy buenas historias sobre eso, de que amanece con marcas, de que sueña algo, y amanece así, de que la torturaron, y amanece con, con alguna marca, o así. Por ahí ya, este, hemos visto varios videos, que, que hay gente que cuenta que fueron tramitados por extraterrestres, y que los tiran en otra época, o sea, que, que regresan de seguro, y eso, y hay muchos casos, no se sabe si es verdad, no se sabe si no, pero, ya han descubierto, por ejemplo, un chavo que vivía en los años 2000, el mismo nombre, la misma foto, que vivía en 1920, Yo escuché una historia así, de un niño, parte McFly, yo escuché, yo escuché una historia parecida de un niño, la vi en Discovery Channel, o de esos programas, Discovery Kids, poco yo, poco yo, sí, sí, yo también lo vi, que era un niño que tenía, digamos, como tres años, bueno, como dos años, apenas empezaba a hablar, y él le habían dicho que ya se había muerto, y que se llamaba, o sea, en ese entonces, que se llamaba, digamos, Jonathan Amaya, investigaron, en ese tiempo, hace 15, 20 años, investigaron a la persona que se llamaba Jonathan Amaya, porque el niño les dio dirección, les dio todo, y resultó que sí existía, que existía esa persona, y que se había muerto el día que había dicho niño, pero el niño decía que era él, o sea, que como que en su otra vida, había sido él, estaba muy extraño de eso, hubo una entrevista de ese niño, pero apenas se empezaba a hablar, Sí, hay historias muy, muy locas, pero hay varios investigadores que no logran, este, pues como decir, es mentira, o sea, no, esto es mentira, obviamente no puede, El libro preferido de salir unas cañitas, Con Carlos Trejo, ¿no? Entonces, este, bueno, ya para terminar este episodio, pues vamos a contar la historia que... Ya para terminar, tenemos un amigo, Checo Bau, que se pone un chingo a Carlos Trejo, ¿eh? Lo vamos a traer, lo vamos a traer. Ahí se lo gusta en el saltear ahí, en el saltearlo y ponerle, ¿dónde a mí Carlos Trejo? Se persina así este güey, es como la gasolina cada vez más cara. A ver, yo quiero que Max empiece contando esa historia, porque es la que está esperando todos, la que me contaron el otro día ahí en mi casa. No, es que yo fui el que la conté, pero... Bueno, a ver, cuéntala. ¿Es el mejor para otra ocasión? Sí, ¿la dejamos para otra ocasión? No sé, es que también estoy esperando que alguien aquí, este, interactúe o algo. ¿De qué prefiere que hablemos hoy, ya para terminar y cerrar este programa? Si no, se echó un corazoncito, espero que haya sido mi buen amigo Antonio Gar, que creo que es el bicho. Ay, bicho, te conectas ya al final. Sí. ¿Quién me está echando corazoncitos ahí? A ver, repórtese para ver. Oye, también para otra transmisión hay que hablar de los duendes, ¿no? Todo eso que pasa ahí en los bosques, las brujas. Bueno, aquí tenemos una historia de las brujas en San Vicente Ferrer, ¿te acuerdas? Pero, pues, ¿cuál? O sea, a ver, este, díganse. Tenemos muchas historias que nos han pasado, no sé por qué nos pasan a nosotros. Atraen a todo lo malo. Y ahora sí, yo sigo siendo medio escéptico, siempre trato de encontrarle una explicación como científica o algo. O sea, como que no creo mucho, pero sí me han pasado varias cosas, pero... Ustedes digan, ¿qué onda? ¿De qué quieren que les platicamos? Sí, tenemos varias cosas. A ver, aquí me está diciendo Kenia, díganle a Fernando su experiencia con el demonio, al buen Mitch. A ver, ok, tú, Kenia, le vamos a decir. Ah, ok, hay que citar a Mitch. Ah, o sea, hay una vía como chapulines sin que mi compa... ¿Qué? El tema de los chapulines es en otro episodio, es en mi canal de OnlyFans, por favor. Esas clases se cobran, ¿eh? Kenia, si sí es verdad eso, dinos para... Invitarlo. Para invitarlo ahí, Rodrigo, nos manda un saludo, Kenia, sí a mi hermano. Pero sí es verdad entonces eso para... Sí, para citar al buen Mitch. No sé si le está subiendo el muerto ninguna vez, o sea... Para contactar a... Ah, es muy bueno, el de los... cuando se te sube el muerto... ¿A quién se le ha subido el muerto? Porque eso es algo que le pasa a muchas personas. A mí me ha pasado algunas veces. ¿Y dónde se te bajó o qué? No. Ya se queda así, güey, no. Ojalá ellos me subieran un... No, Kenia, pero si... Si sí es verdad eso, pues para contactar a Mitch e invitarlo... O sea, tenerlo de invitado. Este... Próximos invitados. Próximo invitado, este, el Mitch, Tienzin, Maussan... Próximo invitado, Jaime Maussan... Carlos Trejo, Carlos Trejo. Y Checo Bautrejo, ¿no? Checo Bautrejo. Estamos buscando también si traemos a... ¿Cómo se llama cuando quisiera pelear a Carlos Trejo? Este... Alfredo, dame, vamos. Alfredo, dame, pa' que me diga. ¡Chicatum! Vamos a sentar a Alfredo, dame y a Carlos Trejo. Aquí los vamos a traer a los dos pa' que debatan. Pues a ver, qué, qué, qué. A ver, Max estaba hablando de lo del muerto que se le subió. Sí, llego de su visita con rasguños en las espaldas. Solo le hablan aventando una parrilla. ¿Quién es? Ajá. Es Kenia, que sí dice que sí es verdad lo de Mitch. Entonces, para... Hay que contactarlo. Ok, entonces, este, hablamos con Mitch para ver si el siguiente miércoles puede, ¿vale? Para que la avise Kenia. Igual, pues, que... Nos aventamos la otra historia, o sea, yo ya la terminamos, ¿qué hacemos? Sí, pues hay que, para cerrar, porque pues, oye, es historias que han pasado aquí en Querétaro. La Llorona, la Mijangos y era el tema de hoy. Entonces, hay que cerrar con esa historia. Y ya para la que sigue, entonces, ya les dije qué es lo de los sueños, las adopciones y todo eso, ¿vale? Igual, ahí, como dice Sayun, si contactan en la página de Creepy, en el Face de Sayun, en el mío. En el de las tortas también. En el de tacos y torta a las palmas, igual. Este, vamos a estar metiendo ahí promociones, igual también... Unas hamburguesitas también. A estas horas no, ya no vendemos tortas, pero pues está la opción de las hamburguesas ahorita porque... De los horarios. No nos organizamos el 100, pero también vamos a lo mejor a estar regalando una cenita para los que están ahí viendo las visitas. A lo mejor unas dos hamburguesitas con papas para que le caigan aquí, ¿no? Rodrigo, échala de una vez rápido, ahorita antes de terminar, o cuándo quieres venir, o... O la quieres contar acá. Que la cuente para el próximo capítulo para darle espacio bien. Sí, mira, si quieres contarle el siguiente, o sea, si puedes venir y si no puedes venir... Mándanola. Escríbala ya, aquí la leemos, ¿no? Sí, sí, sí. Nomás redactala bien porque luego, no manchen, escriben bien. De preferencia, sería mejor que la contara para que diera detalles. Y tuviera bien, y tener invitados y, como dice Jonathan, interactuar con las personas. Igual aquí en Facebook tenemos, pues, pocos ahí viendo, pero, pues, son mal... Bueno, son cinco ahí por aquella, todos se quedaron callados. Nomás apareciste Zambu y ve. Sí, el Zambu los espantó a todos. Ya saca Zambu. El próximo miércoles, dice Rodrigo, que nos acompaña, ¿eh? Órale, eso, mi buen Roy. Así que esperamos, entonces. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ah, hay una historia que esto ya no es de miedo ni nada, pero es muy chusca y es muy de risa. Y fue la... Aquí el... Ya lo rompí, pero, pues, aquí mi hermano me dijo que... Me pidió mi hermano y, pues, la verdad, lo que la familia pida... Ya lo rompí, pero... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay una historia muy chusca que yo estaba en la prepa y llego, este... Llego aquí a la casa y les digo, estaban mi prima Carla, mi hermano, Max y yo, y me dijeron... Les digo, oye, este... ¿Qué? Mira, Eduardo Terrazas se donó. Yo creo que este Eduardo Terrazas, el pony, sí debe tener una historia por ahí que nos pueda compartir. Ya que la cuentas después. Esa, esa es de rápido. Entonces, agarramos y llego y les digo, nada más, en la escuela todo el mundo estaba hablando del video de Obedez a la Morsa. O sea, ¿pero usted no hace esa historia? No, sí, porque fue cuando saliste con esa. Entonces, agarran y les digo, me envío y me dijo, ni qué es, y le digo, yo la verdad no lo quise ver, pero... Del video de la Morsa para los de Obedez a la Morsa y todo, entonces yo dije, yo no lo voy a ver. Entonces, llego y acá el chingón, el elna, el todas mías, el que a mí, pónganme todos los videos y esto. Dijo, yo lo pongo, pero yo tenía igual 16 años, Max tenía... Trece, doce. Doce, trece. Mis primos agarran, mi prima Carla con mi hermano, lo ve en el video, y se quedan así. Y el Max dice, ¿qué es, qué es? A ver, póngamelo, lo ve el Max. Y el Max dice, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Ni da miedo? No, eres bien joto y todo, y le digo, pues sí, prefiero que me digas joto, que ande bien cagado a la noche. Total, ese día hicimos pijamada acá y en la casa, entonces Max se... No, todavía le dije a mi abuelita que contara las historias. Ah, sí, en la noche todavía todos agarraron y compramos de escenario, y hay historias de terror, y todos contaron historias de terror. Y repito, no es que no me guste, pero yo la verdad tengo respeto y digo, ¿para qué hacer eso? Entonces agarré y me fui a mi cuarto yo a dormir, y Max se quedó ahí con ellos, yo me quedé dormido, entonces yo me duermo, y al otro yo despierto, ah no, agarro, y todos empiezan a reír como a las 12 de la noche, de que jajajaja, y así que ¿qué pasó? Entonces me levanto y resulta que el Max va al baño con una virgencita, ¿no? Para que me cuidaran. Ah, viene el instante, se agarra a una virgencita y va acá así. Como de barro, chiquitas. Va acá bien espantado al baño, y se mete yo así, que nada manches, y el Max no es que tenía miedo, y tú ya al baño y todo, nos volvemos a dormir, y al otro ya ya desperto, y yo así, ah no, y todo mojado en la cama, y yo, ¿qué pedo? Y le digo, no, mames, Max se me hace, cabrón. Eso no es cierto. ¿Qué le aumentaste? Hay que matar gallinas. Sí le creen o no. ¿Qué? Frase típica de Max. Ah, ¿qué? Hay que matar gallinas. Sí, sí, sí. Pero pues ahí estamos en contacto, amigo, yo creo que ya con eso terminamos, ¿no, Sayun? Échate una historia, Terrazas, mándonela, y la contamos la siguiente semana. Sí, ahí nos mandan sus historias, o de qué quieren hablar el próximo miércoles, y yo creo que pues aquí igual, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, pues ya despídense chicos de sus fans. Ahí nos estamos viendo. Ahí síganos en las páginas de Creepy Crack, de Tacos Torta Las Palmas, Eduardo Sayun, Jonathan, Sergio, Igual ahí pues nos mandan sus historias, o de lo que quieran que hablemos, o de algún tema o de algo, pues estamos ahí en contacto, ¿va? Vale, pues ahí nos vemos, cuídense. ¿Cómo se termina esto?